Estamos aquí con Eugenio Bursaco, Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación y bueno, ya amigo de la Casa Tandilense, Gonzalo Santamarina, desde el Ministerio de Trabajo. ¿Cómo estás? ¿Cómo están chicos? Muchas gracias por invitarme. Bienvenidos, al contrario. Bueno, Bursaco, cuéntenos un poco, sé que ya estuvo reunido con el Intendente, que va a haber ahora, bueno, un almuerzo también con empresarios, un poco el motivo de su visita acá en Tandil. Bueno, nosotros recorremos todo el país, la semana pasada estuve en Jujuy, tratando de aunar esfuerzos, lo que hacen las fuerzas federales con las realidades de las provincias y las realidades locales. Si bien tenemos un foco puesto, sobre todo en el tema del narcotráfico, en esa pelea, que venimos dando una lucha sin cuartel y con buenos resultados, comprendemos que el día a día a la gente le importa su seguridad particular. Y todo lo que podamos hacer para ayudarlos, queremos estar presentes aquí en Tandil, en la subdelegación de la Policía Federal, que es una de las cuatro fuerzas que están a mi cargo, la Federal, la Gendarmería, la Prefectura y la Policía Aeroportuaria. Y un poco interiorizarnos las realidades de acá, Tandil es una buena ciudad en términos relativos al país, es una ciudad tranquila, con bajo nivel de homicidios, con una buena realidad, pero igual en todos lados, sobre todo el fenómeno de narcomenudeo y de criminalidad se ha extendido, y bueno, estar presentes, conocer la dinámica y poder ayudar en investigaciones es importante. A partir de esta realidad que hoy nos toca vivir, bueno, estuvo con el Intendente, ¿qué le planteó al Intendente? Porque es de pedir bastante a los funcionarios provinciales y nacionales, y el tema seguridad, como bien dice usted, en términos relativos es una ciudad tranquila, nosotros lo medimos con respecto a nuestra tranquilidad hace 10 años, y esa relatividad deja de ser. Seguramente el Intendente algún planteo le ha hecho al respecto. Sí, un planteo bastante recurrente es el de juzgado federal, aquí en Tandil, creo que es un planteo justo y razonable, a veces la realidad a ciento y pico de kilómetros por ahí en una ciudad como Azul es distinta a la necesidad y a veces a la velocidad, que hacen falta responder a problemáticas por una ciudad de 140.000 habitantes como es Tandil. Entonces, si bien no es ámbito de acción del Ministerio de Seguridad, sino del Ministerio de Justicia, le vamos a trasladar al Ministro Garabano y a su equipo a ver si se puede acelerar ese proceso, eso también implicaría un mayor involucramiento de policías federales en la ciudad, porque pasaremos a tener una delegación aquí y mayor capacidad de acción concreta. Y lo otro estudio que hemos trabajado también es con algunos fiscales temáticos, en temas de drogas y demás, en cómo de las causas pequeñas, a veces de microtráfico y de narcomenudeo, poder tirar para arriba e ir a las bandas que le dan sustento a estas organizaciones criminales. A veces, yo les explicaba, en el caso Itatí, que fue uno de los casos más renombrados, donde cayeron intendentes, miembros de las fuerzas de seguridad, secretaria de juzgados, todo arrancó de un búnker de punto de venta en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, a veces, algo que parece menor, bien investigado, puede llevar a las cabezas de un negocio criminal. Y para nosotros es importante. En todas las ciudades, bueno, el tema del narcotráfico, el narcomenudeo, ha avanzado de forma significativa. Sin embargo, en nuestra ciudad no ha habido, digamos, causas importantes o relevantes, como bien decías, comienzan con algo pequeño y se destapa una olla un poco más grande. ¿Por qué cree que es eso? ¿No hay denuncias? ¿La gente no se involucra? No, por ahí la temática no es tan grave como en otros lugares, como puede ser en Rosario o en Gran Buenos Aires. Pero igual, yo hablé hoy con el fiscal temático, y obviamente tenemos una charla ahora con la delegación federal. No hay que menospreciar las causas menores, porque a veces, también es un punto de venta, es un lugar, pero primero que eso molesta mucho al vecino. Claro. Porque genera impunidad. Hay barrios que han sido, lamentablemente, a ver, obviamente no lo vamos a comparar con otras realidades. Pero barrios que eran tranquilos o relativamente tranquilos en Tandil, hoy fueron tomados por bandas del narcotráfico y están generando, además de lo que significa la droga en una ciudad o en un barrio, el problema con los vecinos, dices, ¿no? Antes, la pelea entre las bandas, ¿no? Totalmente. De hecho, nosotros damos esta pelea con el narcotráfico porque creemos que afecta el delito en general. Lamentablemente, chicos, por ahí pasados de droga por un celular, te pegan un tiro. Y segunda cuestión que la que hemos marcado recién, que comparto plenamente. La pelea por la disputa territorial trae violencia. Porque uno quiere dominar el área, entonces el otro me estorba y demás. Por eso, nosotros hemos hecho un avance enorme estos tres años. Estamos en récord de comienzo de marihuana, récord de comienzo de bucaína, récord de detenidos por esta ley. Récord de exclusión de policías también involucrados. Sacar policías metidos en la criminalidad, pero aun cuando no es jurisdicción nuestra del gobierno federal, porque el narcomenudo se ha provincializado, se ha desfederalizado, creemos que tenemos que poner hincapié ahí. Porque en el ciudadano común, en la violencia del día a día, ese narcomenudo genera un impacto negativo. Y por eso estamos extendiendo el trabajo a todas las provincias, para también poner a nuestras fuerzas federales a trabajar en esta instancia del delito. Ministro, ahora le consultamos sobre algunas otras cuestiones, pero justo hoy usted llega a Tandil, supongo no tiene por qué estar enterado, pero a lo mejor algo le han comentado, el día en que hay una ciudad o parte de una ciudad movilizada por la desaparición de un joven. Joven de 24 años, bueno, seguramente ya han charlado ustedes y están... Obviamente el secretario forma parte de lo que es Nación. La búsqueda se está haciendo a partir de lo que es provincia, con todas las fuerzas de la provincia de Buenos Aires, que hay cantidad de efectivos trabajando en este momento. Ahora, la particularidad también que ocurre en uno de los barrios donde, bueno, como decíamos, la droga se ha metido de una manera muy importante, que es la Movediza, lamentablemente. Igual, nuestra idea es, siempre que nos lo pidan, es poner nuestros equipos, nuestra tecnología, nuestros canes, digamos, para buscar, digamos. Trabajamos muy en conjunto con la provincia y con todas las provincias, y hemos hecho búsquedas en todo el país, lamentablemente la semana pasada, como usted, caso dramático. Caso Sheila. Sheila, en Moreno. Pero bueno, hay casos dramáticos y casos donde encontramos a las personas. Tenemos un sistema nacional de búsqueda de personas que también funciona bien. Y en ese sentido hemos sumado tecnología. Hoy en los teléfonos celulares nuestros, solo poner el número de documento o el vehículo, sabemos si la persona tiene un pedido de búsqueda, si es una búsqueda porque es una persona prófuga, si ese auto es robado. O sea, tratamos de sumar tecnología y ponemos nuestros medios a disposición, y seguramente lo vamos a hacer acá también, en Tandil. Bien, bueno, ojalá se pueda colaborar, porque la gente preguntaba, ¿el ministro vino por la desaparición de este joven? No, dio justo la casualidad, por eso no queríamos dejar de planteárselo. Bueno, y está también acompañando Gonzalo Santamarina, como lo habíamos presentado, que se conocen desde muy jóvenes, ¿trabajaron juntos? Así es, fue jefe mío cuando yo era un pichón, y la verdad que me enseñó mucho. He seguido su carrera política, me consta que debe ser el funcionario en su cargo que más conoce y que más estudió la problemática de la inseguridad. Lo hizo no solo en el país, sino afuera del país. De hecho, me acuerdo que en esos años mozos, ¿no? Leí su tesis que hizo en Georgetown, en la Universidad Americana, y la verdad que ya en ese momento él tenía una visión, empezaba a tener una visión de lo que hay que hacer en materia de seguridad, y cómo ir corriendo al margen, a los márgenes, el crimen organizado, y bueno, es un lujo que hoy lo tengamos como funcionario nacional. Y bueno, la verdad que desde Tandil, de mi lugar y desde el lugar de muchos tandilenses, apoyar la tarea, porque la verdad que creo que el gobierno en este punto está haciendo una tarea enorme y muy importante. ¿Qué pasa cuando, digo, lo consultás cuando suceden cosas como el movimiento primero de octubre, que, bueno, corta ruta, impide el acceso a eventos importantes, reclamando y pidiendo y poniendo tu nombre a la cabeza de este pedido? Digo, ¿hacés llamados? ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Eugenio siempre tiene el teléfono abierto, me consta, así que siempre cuando hay una cuestión así, uno lo consulta y ha recibido su respuesta. La verdad que creo que en el gobierno hay mucha gente que está atento a estos temas. Bueno, de hecho, hemos logrado que se pongan las actitudes, creo yo, ya después de seis días de tomar las rutas extorsivas, que son cosas que, como digo siempre, tenemos que ir dejando en el pasado, porque la verdad que se vulneran por el derecho de poder estar, no puede vulnerar de esta manera el derecho a circular y a transitar libremente. Bueno, creo que en este caso todo volvió al orden y creo que en ese sentido es una muy buena noticia. Ahora, demoró mucho para que vuelva al orden. Secretario, yo sé que los poderes son independientes y la justicia funciona independiente del poder ejecutivo. De todas maneras, a ver, siempre acá pasa en Tandil, ¿no? Sea cual sea el problema, vamos a la municipalidad. Es lo más cercano que tenemos, aunque sea un tema de justicia. Y creo que a nivel nacional también pasa lo mismo. Un juez demoró siete días en liberar una ruta, con todo lo que eso implicó, para los que transitaban por la ruta, como para los que su calle se le convirtió en una ruta porque había que desviar el tránsito. La promesa del movimiento es seguir realizando actividades de este tipo. ¿Qué defensa tiene el ciudadano? A ver, no estoy cuestionando los pedidos, y no estoy cuestionando las necesidades que pueda plantear la gente. Son cosas diferentes, porque ahí hay un derecho probablemente vulnerado, pero ellos también vulneran otros derechos. ¿Qué nos ofrece el poder ejecutivo ante estas circunstancias? Nosotros hemos hecho dos cosas que han sido paradigmáticas. La primera es seguir estas causas penales y lograr que haya sentencias sobre quienes cometen estos delitos, porque si vuelven a cometer ese delito, después tienen que cumplirse efectivamente. Pues ya lo han hecho. Pero qué pasa normalmente con estas causas, como no se siguen, se terminan archivando y es una recurrente, no hay un castigo real ante esta comisión de delitos. Lo que tratamos nosotros es seguir, y por ejemplo, líderes de quebracho, líderes históricos que cortaban rutas, calles y demás, no lo pueden hacer más porque ya tienen condenas que si la vuelven a delinquir las tienen que cumplir efectivamente. Lo segundo, hemos hecho un protocolo de actuación, tratamos de llevarlo adelante, en muchas rutas nacionales lo hemos podido instrumentar, lo que pasa es que ese protocolo establece una instancia de diálogo y no cortar la ruta plenamente, cosa que en algunos casos, como en este, no se cumple. Y quedamos un poco a la merced de lo que dice el juez. Hay jueces que actúan con mucha seriedad, nosotros les agotamos la ruta, y hay otros jueces que no. Hay lugares que se cortaban siempre, en Ciudad de Buenos Aires, la Panamericana, el ingreso de los seis, no se cortan más. O en otras provincias, el puente Río Negro, Neuquén, que era un histórico todas las semanas, no se corta más, pero ahí dependemos mucho también de la justicia. Por eso también el reclamo que vimos al principio, ¿qué reclamo le hicieron? Queremos un juez federal a Cantandil, y lo entiendo, porque estas cosas frustran... A ver, lo del juez, creo que es inconcebible que tarde una semana en tomar la decisión, pero sabido es que este mismo juez estaba subrogando a otros jueces, y la actividad que tenía era intensa. Con un juzgado en Tandil, obviamente hay que ver la visión del juez, pero creo que estaría más cerca de estas realidades también. Totalmente. Hablamos del juzgado federal. Exactamente. Bueno, y hablando de situaciones y de disturbios, lo que se vivió en el día de ayer, con la aprobación del presupuesto, que hoy lo estamos viendo en vivo, seis menos cuarto de la mañana fue la hora de la votación, fue tremendo lo que sucedió afuera, con acusaciones desde la oposición y partidos de izquierda, y también fue un poco vergonzoso lo que sucedió adentro. Totalmente. Para mí es inconcebible que haya espacios políticos que dentro del juego democrático, porque van a perder una elección, generen disturbios para evitar que el Congreso se sione. Es algo que nosotros, como poder federal, no podemos permitir. En este caso, jurisdiccionalmente, intervino la policía de la ciudad, creo que lo hizo bien, detuvo 27 personas. Tres extranjeros, había dos venezolanos y uno turco, que se cree que tienen vinculaciones con algo más importante para generar el turismo. Y pensemos que viene el G20, ¿no? En poco más de un mes tenemos a los 20 principales líderes mundiales aquí en Buenos Aires, y hay que estar atentos a estas situaciones, porque hay movimientos anarquistas o de extrema izquierda, que actúan con extrema violencia. Me tocó estar en Hamburgo, ver lo que fue. La verdad que vieron mucha situación de violencia extrema, inclusive en una ciudad tan avanzada y demás como Hamburgo, esto ocurrió. Porque hay gente que no le importa nada, que la idea de lo que va es aprovecha la presencia de los medios internacionales para hacer un gran destrozo, digamos. Entonces tenemos que tratar de evitar que eso ocurra, y que el mundo pueda ver una Argentina y una Buenos Aires razonable, y donde se puedan tomar decisiones como corresponde a esa cumbre, que va a ocurrir. Con lo cual a mí no me extrañaría que algunos de estos personajes estén motivados por este evento que va a ocurrir en poco más de un mes. Secretario, obviamente nosotros hablamos, estamos hablando con el Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, aquí en el piso, en el ECO Multimedios, en la radio y en el canal del ECO, estamos al aire en el canal y también en la radio, y obviamente llegan mensajes, bueno, se los leemos, después verás si por ahí Gonzalo puede trasladarle directamente esto, y dicen, mire, no solamente en la Movediza hay problemas de droga, menciona la calle Magallanes y las alturas, evidentemente hay aguantaderos, estos son los lugares donde la gente, esto que se dice, por ahí la gente sabe dónde se vende droga y por qué la justicia... También tienen miedo, hay gente que tiene miedo de denunciar. No, pero que hagan, que acerquen las denuncias, aún de forma anónima nosotros tenemos un sistema donde iniciamos las investigaciones y las llevamos adelante, con lo cual hoy en día estamos facultados del Ministerio de Seguridad de la Nación de llevar adelante estas, y hay muchas figuras de agentes encubiertos, donde podemos proteger a la persona y no tener que exponerla en la denuncia a esa situación. Bueno, acá justamente otro mensaje, dice, chicos, la policía no hace nada, saben dónde está la droga y quién la vende, y la policía no hace nada, son algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Más policías federales en Tandil, bueno, si se consiguiera aquí una delegación de la justicia federal, creo que también lo que es hoy una subdelegación, pasaría a ser una delegación de la policía federal. Bueno, son algunas de las... Sí, igual no quita que si necesitamos más personal, también lo enviamos igual, digamos, estamos con testes a ayudar en esta lógica, si bien este delito se ha desfederalizado, que es la comunidad de O, como dije antes, estamos en una política del Ministerio de Seguridad de trabajarlo, y si hace falta más gente, la vamos a mandar. A nivel provincia, esto no depende de usted, pero a lo mejor se puede hacer algo, el fiscal Molinero hace un gran trabajo, creo que usted. Estuve con él. Que pertenece a la justicia de la provincia, pero con muy pocos recursos. La verdad que tiene, no sé si él se lo habrá animado a decir. Se han jubilado también, así que hay cargos que están sin cubrir. La verdad que ahí trabajan con muy pocos recursos, y por ahí desde Nación se puede apoyar esto, porque Tandil es una ciudad en la cual la droga era una realidad hace 10 años, otra realidad hace 5, y una realidad muy complicada hoy. Comparado con Tandil, ¿eh? Por supuesto. No lo tomo en términos relativos comparándolo con otras ciudades. Pero la verdad que es una situación que sería interesante poder contenerla o hacer que no avance o que retroceda hoy, porque de lo contrario vamos a estar cada vez más complicados. Este fenómeno lo hemos visto en muchas ciudades, y es muy importante agarrarlo a tiempo, digamos, para que no se extienda y no aumenta la violencia. Exactamente. Bueno, ¿qué otra reunión le queda por realizar en el día de hoy? Voy a ir a la delegación de la Policía Federal ahora, y después tengo un almuerzo con empresarios y miembros de la Universidad del Centro, aquí de la provincia, y la verdad que estuve hoy, quiero felicitarlos en Tandil, estuve viendo algunos procesos de trabajo conjunto entre la municipalidad, la universidad y el sector privado, con algunos softwares que inclusive tienen, yo que he visto, trabajado con muchos softwares internacionales, tienen hasta nivel internacional, y la verdad que es algo de lo cual los tandilenses tienen que estar orgullosos. Hacer ese material y me ofrecí ayudarlos a trasladarlo, pero para muchas provincias que no cuentan con ese equipamiento y por ahí es muy costoso adquirir un software internacional, les vendría muy bien. Se está trabajando mucho en ese sentido, falta ponerlo en práctica, definitivamente, para que efectivamente esos softwares, hoy por hoy la tecnología permite ahorrar horas hombre, también en ese sentido, y hay muchos trabajos interesantes con la universidad, bueno, falta terminar de concretarlos y que se pongan en la práctica concretamente. Estaba viendo que hay muchos mensajes de gente que por ahí habla de zonas, a lo mejor estaría bueno recalcar que se pueden hacer las denuncias anónimas, ¿a qué número? No sé si lo recuerda. O sea, hay uno que es muy fácil, que es 234 numeral, después le vamos a sacar un 0800 también del cual pueden llamar. Bien. Cualquiera, digamos, es muy importante que sepan que los van a tener una persona y que van a mantener anonimato, y bueno, ahí la persona decide qué formato quiere hacerlo y demás, y si no, asumimos la responsabilidad nosotros para llevar adelante la investigación. La gente tiene miedo, ¿no? Sí. Tiene miedo, ¿no? Pero bueno, es bueno asegurar esto, ¿no? Exactamente. 234 numeral, porque claro, cuando te toca en tu barrio y después uno empieza a traspolar lo que pasa con muchos chicos en las escuelas, en las escuelas secundarias, y lo que vemos es esto, que no hay tantos allanamientos y lugares que se encuentren con... Por lo menos que es una creación es 134. Ah, 134 es la línea de la provincia. 134. O sea, marcando directamente desde un fijo, 134 directamente se comunica, eso es la línea de la provincia, bueno, obviamente que ante esta situación se trabaja en conjunto. Cuando se reúne con este... Perdón, dije provincia, no, nación. Nación, nación. Perdón, nación. No, 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 no. Nación, 134 es un número nacional, ahí sí que depende directamente... De nosotros. ...del Ministerio de Seguridad. Exactamente. Cuando se reúne, digo, con Patricia Bullrich y otros en la mesa chica, ¿cuál es el pedido más importante? La gente quiere vivir en paz, quiere tener orden, frustra mucho este tema del punto de venta. La Argentina fue desfederalizando el tema narcomanudeo, lo cual por la cantidad de jueces y fiscales está bien, pero si no se le da seguimiento a esos temas, el ciudadano común, el vecino dice, pero como venden ahí no pasa nada. Pero todo vuelve, vuelve, sí. Y como dije antes, hay que comprender que muchas veces desde ese punto de venta yo puedo llegar a una organización criminal mayor, a quien lava el dinero, a quien lo trae, a quien le copia la droga, con lo cual es fundamental romper esa especie de techo que se ha generado entre las dos justicias y lograr que eso coordine, hoy lo hablábamos con el fiscal Maldonado, es el nombre de Molinero, y decíamos, el tema de los recursos, el tema de cómo lograr que, primero, él pueda operar rápidamente a nivel local, pero también de que su investigación, yo puedo ir juntándola, continúe y no quedarme solamente con el último eslabón de la cadena. Acá hay gente que plantea cosas que no son exactamente para su ministerio, pero lo puede charlar con el ministro Garabano, respecto a aumentar las penas y bajar, dice, la imputabilidad, todos libres, bueno, con lo que pasó ayer, dice, todos libres, no hay condenas, reformar la ley de manera urgente para darle más poder a la policía. Murieron muchísimos policías este año, bueno, eso es un tema del Ministerio de Justicia. Respecto a eso, estamos mandando una reforma integral del Código Penal, ahora cuando se termina de votar el presupuesto a fin de año, esperamos poder votarla y finalmente tener un Código Penal donde las penas se cumplan efectivamente y sobre todo donde no salgan y entren las personas con tanta facilidad. Hemos recapturado 7.600 prófugos en estos 3 años de gestión, es un montón, violadores, asesinos, personas que roban frecuentemente a mano armada, porque se van en salidas transitorias, salen y nadie los busca. Secretario, le agradecemos mucho esta visita aquí al ECO Multimedios, cuando ande de nuevo por Tandil va a ser un gusto recibirlo. Cómo no, gracias por recibirme. Gracias, y gracias también, bueno, hablamos del Secretario de Seguridad del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eugenio Bursaco, y con Gonzalo Santamarina, Director Regional de la Secretaría de Trabajo de la Nación. Gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias.